Hola, ¿qué tal? Querido doctor García, le envío un fuerte abrazo. Y es que me encuentro en Coapa, lugar donde se respira tranquilidad, confianza y sobre todo seguridad. Enfrentan a Chivas este fin de semana en el Clásico Nacional. El América llega ubicado en el lugar 3 de la tabla general, mientras que Chivas está en el lugar 13. Y es por eso que aquí en Coapa aseguran que son favoritos. Nos sentimos favoritos porque, número uno, estamos en nuestra cancha. Número dos, estamos mejor posicionados. Número tres, creo que llegamos con una mejor racha de mejor fútbol a lo largo de este campeonato. Llegamos favoritos en todas las estadísticas que te podamos decir, excepto tal vez tarjetas rojas. Es normal que él se sienta seguro de que va a ganar, obviamente es dueño de Chivas. Yo espero ver un Chivas que salga a ganar el partido, me encantaría ver eso. Me encantaría ver un partido en el que ambos equipos salgan a ganar. Este club en todos los partidos siempre va a ser favorito. En estos tipos de partidos, como lo comento, no importa cómo llegue uno o el otro. Si nosotros somos capaces de llegar al Mundial de Clubes, pasar la primera fase ante el campeón de Asia, después enfrentarnos a tal vez el mejor equipo del mundo en estos momentos, que es Barcelona, y poder librar esta fase también, llegar a la final de este torneo, bueno, significaría muchísimo. Invencible no es realmente, entonces no hay que ponerle tampoco esa etiqueta, porque ahí estamos ya exagerando un poquito. Sí es el mejor jugador del mundo por lo que ha hecho. Ayer va a dividir un conjunto de Castillo no es dispositivo. ...